Esta mañana estamos aquí en el distrito de Chicama y estamos con la señorita Claudia Alaya, quien es la encargada de ULE, el programa que en estos momentos nos va a dar a conocer, el cronograma de pagos de pensión 65 aquí en nuestro distrito. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero comunicarles que se ha empezado la semana pasada con todo lo que es pagos de pensión 65, pero para personas mayores de 80 años, que lo hace la aseguradora en sus casas. Y esta semana, hasta el día jueves, estamos pagando acá en el distrito de Chicama. Hoy día toca, estamos dando la bienvenida a los nuevos usuarios, que son 14 nuevos y dos reincorporados. Asimismo, los que pertenecen a la localidad de Chicama, el día de mañana también hemos programado a los que están en la localidad de Chicama, Chiclín, Yamipe, Predio Chiclín. El día miércoles tenemos programados los pagos a los usuarios de Sausal. Y el día jueves tenemos programados los pagos a los usuarios de los caceríos. Ahorita estamos dándole la bienvenida, respetando todos los protocolos de seguridad necesarios. Estamos proveyendo el dispensador de agua y todo lo necesario para nosotros poder evitar y prevenir este contagio, no por esta enfermedad. Me hablaba que hay 14 nuevos integrantes del programa 65, ¿todos ellos dentro del distrito o tenemos de los asentamientos humanos ya anexos? Tenemos, la mayoría son de Chicama, pero también hay de otros distritos, ¿no? Y justamente lo que estamos haciendo ahorita es, con todas esas personas de que ya están, ya han sido sus hogares empadronados, ¿no?, por el CISFO y cuentan con una clasificación económica, lo que estamos haciendo justo estábamos la semana pasada tratando de buscar nuevos usuarios para poder incluirlos en el programa, viendo que los requisitos cumplan, ¿no?, que los primeros son tener 65 años o más de 65 años, contar con DNI, estar su hogar clasificado y encontrarse en la condición de pobreza extrema y no recibir ningún tipo de pensión, ya sea por el sector público ni privado, hablamos de AFP o NP, ¿no? Entonces, personas que reúnan esos requisitos, los invitamos, nosotros hemos hecho de conocimiento, bueno, el número donde pueden comunicarse es el 988-632-406, todo esto está también en la información en el Facebook de la municipalidad, poder acercarse, llamar, llamar más que todo, ¿no?, y ver si califican para poder entrar a lo que es pensión 65 y luego puedan recibir su pensión como las personas que ahora tenemos, ¿no? Vemos que también esta mañana ustedes lo van a brindar un desayuno nutritivo a las personas que son del pensión 65. Sí, como hay señores que están acá desde temprano, hemos tratado de hacerles lo más cómodo, ¿no?, porque hablamos de gente adulta, estamos poniendo las sillas, ¿no?, respetando el distanciamiento social y estamos dando desayuno, siguiendo todo el protocolo, que es algo sencillo, pero esperamos de que ellos se sientan cómodos, ¿no?, sientan la bienvenida que nosotros tenemos por parte de la municipalidad. Muchas gracias. Hasta luego, buen día.